¡Hola! Hoy vamos a preparar unas ricas empanadillas de cebolla y calabaza con piñones. Integrales, por supuesto, siempre saludables. Y una cosa importante, ningún elemento animal, con lo cual va a ser unas empanadillas veganas. Hasta para pintar lo vamos a hacer con otro elemento. ¿Te apetece saber los ingredientes y empezamos a la receta? ¡Vamos a ello! Vamos a utilizar 190 gramos de harina integral de espelta. Podéis utilizar la harina integral que queráis, a mí me gusta mucho la espelta porque el sabor que tiene me parece delicioso. Después vamos a utilizar 85 ml de vino blanco, que también puede ser sustituido por cerveza o por agua, sin ningún problema. Es decir, si no queréis utilizar nada de alcohol que se va a evaporar en el horno, podéis utilizar agua también. Después vamos a utilizar 75 ml de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de vinagre, puede ser de manzana, de vino, el que queráis. Un cuarto de cucharadita de estas pequeñas de postre, de levadura química, es decir, de impulsor. Y un cuarto de cucharadita de sal. Ahora utilizaremos un poquito de orégano para el relleno, para la farsa, que será de cebolla, calabaza y los piñones. ¿Vamos a ello? A mí me gusta cortar para las empanadillas la cebolla en julio. Y siempre pongo al contrario de la veta, para que después, ¿veis? Se quedan las julienas largas, granditas y muy bonitas. ¿Vale? Así de fácil es. Hombre, para unas empanadillas el relleno puede ser de cualquier forma, es decir, podéis utilizar otras verduras, podéis utilizar tomate, pero estas son diferentes. Yo he querido hacer unas empanadillas diferentes. Entonces, toda esta verdura, le podéis poner un ajito, puerro, por lo que os guste, pimiento, lo que tenga esa mano y que os venga bien. Entonces, ahora ponemos un poquito de aceite y lo vamos a calentar y vamos a tener esto pochando durante 25 minutos, 30 minutos. Tiene que quedar la cebolla blandita, blandita. Y entonces, cuando esté ya acabando, le echaremos los piñones, un poquito de orégano y un poquito de sal y ya tendremos nuestra farsa hecha. Primero, vamos a pochar la cebolla unos minutos. Vamos a que suelte un poquito de su jugo y después añadiremos la calabaza, porque la hemos cortado a daditos más pequeños y se va a cocinar bastante más rápido. Y tampoco quiero que se deshaga. Me gusta que tenga textura. Así que nada, empezamos con ello. Echamos la cebolla. Y ahora vamos a preparar la masa. Mientras se está haciendo la farsa, farsa es el relleno, vamos a preparar nuestra masa integral con aceite de oliva y vino blanco. Simplemente colocamos la luna integral y disponemos todos los elementos dentro. Y simplemente hay que amasar con las manos bien limpias. Le echamos la sal, el vinagre y el poquito de impulsor. Si no tenéis, tampoco se nota demasiado. Y ahora simplemente podéis empezar con una cuchara, pero no es una masa que se pegue, es una masa muy fácil de trabajar. Sencillamente le vamos dando hasta que vaya absorbiendo. Y se queda una masa en pocos segundos, muy fácil de trabajar. ¿Veis que enseguida absorbido? Y se queda... No hay que amasar mucho, porque este tipo de masas no queremos que desarrolle el gluten de una manera muy bestia, porque después si no, se retrotrae a la hora de estirarlo. Cuanto más relajadita esté, mejor. Y es una masa fantástica. Hoy en realidad podéis doblar la cantidad para que os hagan el doble de empanadillas, pero he puesto esta cantidad para la gente que vive sola o vive en pareja y tampoco quiere hacer una barbaridad. Para hacer simplemente para comer un par de días. Porque pensar también que esto tiene su fecha de caducidad. Así que fijaros, sencillamente, es una masa elástica. Ahora no, ahora no, ahora después cuando lo veis se quedará más elástica. Y simplemente la vamos a dejar así. La vamos a dejar... Es un par de minutos. Y la dejamos aquí reposar en el frigo o a temperatura ambiente durante media horita. Ahí ya tenéis. La tapamos y dejamos reposar un ratito. Han pasado 5 minutos y vamos a añadir la calabaza en daditos a nuestra cebolla. Y aprovechamos también y añadimos los piñones. Y nada, dejamos aquí cocinar hasta que veamos que está todo blandito. Y que no tenga humedad, que no suelte mucha humedad para que la empanadilla se quede crujiente. Es importante. Siempre los rellenos, las farsas de las empanadillas, no tienen que estar con mucha cantidad de agua. Porque si no, después la empanadilla se queda blanda muy rápidamente. Y lo que da gusto es dar un bocado que esté crujientita. Así que nada, aquí me quedo yo con la farsa. Y en cuanto esté hecha, procedemos al montaje. Vamos a pesar que ya ha reposado media hora nuestra masa. Y vamos a cortarla en porciones y hacer bolitas. Para que después sea más fácil extenderlas. Así que, a cortar y a pesar. Tenemos en total unos 360 gramos de masa. Con lo cual vamos a hacer unas 8 empanadillas de unos 45 gramos. Si os gustan más grandes, haced más grandes. Y si os gustan más pequeñitas, podéis hacerlas hasta de 30 gramos. Va a llevar más faena, pero de verdad, es un ratito entretenido. Con los niños lo vais a pasar de lujo. Yo compruebo, más o menos, que tengan el peso. Y hacemos para adentro. Y modelamos. Se ponen estos dos dedos así. Y... ¿Qué va a pasar? Que se va a sellar. ¿Veis? Ahí se queda un poquito, pues le damos un poquito más. Y generamos tensión para que después se relaje un poco. Entonces aquí le colocamos un poquito, si le falta. Perfecto. Lo mismo. Así que vamos haciendo esto poco a poco hasta que tengamos toda la masa. ¡Veis! 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 Ya tenemos hecho. Esto ha sido muy rápido, ¿verdad? Es una masa muy manejable y ya os digo, porque aquí para una casa en la que seáis una o dos personas, para hacer para unos poquitos días está perfecto, pero si no, doblad cantidades y os pueden salir muchísimas más empanadillas. De hecho, fijaros, con esta masa podéis también hacer empanada, es decir, coger, dividirla en dos, extenderla bien y hacer una capa para arriba y otra para abajo. Ponéis la farsa en medio y se os queda una empanada. Así que opciones vais a tener para sacar a esta receta mucho provecho. Así que ahora las dejamos 5 minutos reposar y ya las extendemos para ir rellenando. Vamos a darle un poquito de intensidad a nuestro relleno poniendo un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poco de orégano. Bueno, de orégano un poquito más, que le da un sabor riquísimo. Pero no hace falta mucha sal, ¿eh? Aunque la calabaza es dulce, tampoco es una empanadilla que tengas que morder y notar mucho que está salado, es decir, porque si no pierde la gracia que tiene la calabaza no pierde la gracia que tiene la calabaza. Entonces le echamos un poquito de pimienta, así. Un peñizquito de sal y orégano sí que le vamos a echar como una cucharadita, ¿vale? Y esto lo dejamos solo 3 o 4, 3 minutitos y preparado para rellenar. Bueno, ya estoy listo. Estirando la masa vais a ver lo fácil que es hacerla, ¿vale? Mirad. La estiramos y le dejamos una forma pues que tenga prácticamente casi un palmo, ¿vale? Parecen las rodilleras que se ponían antes en los charnals, ¿vale? Entonces cogemos el relleno y lo colocamos en un ladito. Así. Que tenga bien de relleno. Después esta masa, aunque os parezca que aquí lo juntan mucho, pero como se extiende bien, no va a ser difícil. Y si os sobra farsa no pasa nada. Podéis utilizarla para muchas cosas. Por ejemplo, mezclar con un arroz integral, con unas legumbres, con pasta y esto sirve perfectamente como guarnición también de otros platos. Es decir, que no tengáis apuro si os sobra porque siempre se puede utilizar todo. No tiramos ni un gramo de comida. Así. Así bien, llenitas. Muy bien. Y ahora es tan sencillo como coger de un lado y llevarla al otro y con mucho cuidadito chafar. Así. Podéis hacerlo con un tenedor o podéis hacerlo. Si se abre un poquito pues lo juntáis con los dedos y ya arreglado. Y la ponemos ya en el sitio. ¿Veis? Estiramos, traemos para acá y así. Esta es la manera más rápida de hacer una panadilla. Y os digo de verdad, no compréis masas preparadas con lo fácil que es hacerla en casa. Mira, se me sale este. Con lo fácil que es hacerlo en casa y con lo rico que está. No os podéis perder a hacer este tipo de recetas porque lo que interesa es comer saludable, comer sano. Y así. Y así. Y ahora lo que hacemos es pintar con un poquito de bebida vegetal Porque como estas empanadillas son veganas No vamos a utilizar huevo Entonces un poquito de bebida vegetal Y ya está Y entonces echaremos ahora el lino Se me olvida la brocha, por eso he pillado una servilleta Pero vamos, que cualquier manera de pintar no se desválida Se trata de que tengan un poquito para que se pegue el sésamo Es súper fácil Ahora si no tenéis ni alergia al huevo Podéis comerlo perfectamente y no sois veganos Sin problema, le ponéis huevo y ya está Pero estas son unas empanadillas totalmente veganas Es cierto que no quedan con el brillo que queda cuando se utiliza huevo Pero nos da lo mismo, si de sabor van a estar súper ricas Entonces cogemos ahora un poquito de sésamo ¿Veis cómo se queda pegado? Así de fácil Y además el sésamo aporta un montón de calcio Es una semilla importante Una semilla que está muy bien que la introduzcamos en nuestra alimentación Perfecto, pues ya veis lo fácil que es hacer esto Así, muy bien Y con esto nos vamos al horno 180 grados, 15 o 20 minutos a mitad del horno Y vais vigilando, si veis que se ponen muy morenas por afuera Pero que con que estén crujientitas y la base esté crujiente Estarán perfectas Mirad que buena pinta que tienen Están crujientitas, duras Y las vamos a presentar aquí No me diréis que no es una receta sencilla Si lo que más tiempo lleva es hacer la farsa Porque la masa se hace enseguida Extenderse se hace rápido Pero ya os digo que esto es Una delicia Ahí está ¿Queréis que abramos una para ver cómo está por dentro? Venga va, vamos a abrirla Vamos a ver cómo está Mirad, qué cosa más rica Ahí tenemos la calabaza, la cebolla Están calentitas, ¿eh? Yo prefiero esperarme para comer las frías Pero esto, esto es una delicia Pues ya habéis visto Una receta muy sencilla Y muy sana Podéis meter los ingredientes dentro de la farsa De lo que más os guste A vuestro gusto, de verdad Que esto al final se trata de comer bien Sea lo que sea Así que disfrutarlas ¿Qué es lo que más os guste? 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 Gracias por ver el video.